Para Producciones del Norte, Salty Jujuy Para el amigo Beto Dujovne y todo entre ríos La minivan suena y dice Te amo pero no puedo vivir sin ti, titra, año Te amo pero no puedo vivir sin ti, titra, año Si te lo digas son más tristes, si la noche se alarga Si no tengo, si no tengo tu querer Ya no puedo ni aguantar, ya no puedo respirar Si no te tengo junto a mí Si te lo digas son más tristes, si la noche se alarga Si no tengo, si no tengo tu querer Ya no puedo ni aguantar, ya no puedo respirar Si no te tengo junto a mí Te amo pero no puedo vivir sin ti, titra, año Año Te amo, pero no puedo vivir sin ti Año Sin ti los días son más tristes, sin ti la noche es tan larga Si no tengo, si no tengo tu querer Ya no puedo en aguantar, ya no puedo en respirar Si no te tengo contra mí Sin ti los días son más tristes, sin ti la noche es tan larga Si no tengo, si no tengo tu querer Ya no puedo en aguantar, ya no puedo en respirar Si no te tengo junto a mí Te amo, pero no puedo vivir sin ti Titra Año